¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Todos en el país, la oposición y las fuerzas del proceso. Sabemos que la Asamblea Nacional, actualmente en desacato, ha sido tomada por la derecha, por la oposición venezolana, para utilizarla como un instrumento de conspiración, como un instrumento que vanguardiza a la oposición más reaccionaria, solicitando la intervención de fuerzas extranjeras en nuestro país. Recientes están las dos decisiones, estas fatídicas, que por supuesto no tienen mayor connotación en la vida política nacional, pero que desde el punto de vista político, representan el objetivo que tienen estas fuerzas reaccionarias con esa Asamblea Nacional en desacato. Aprobar una decisión donde le dan, en forma honorífica, una junta directiva al Banco Central de Venezuela. Igualmente, toman una decisión también donde solicitan la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Esta es una organización construida, ideada por el imperialismo norteamericano para intervenir en todos los países latinoamericanos frente a las ansias de libertad, de independencia y de autonomía de nuestros pueblos. Es una traición a la patria este tipo de acciones de esta Asamblea en desacato. Es necesario que la Asamblea Nacional Constituyente disuelva esta Asamblea Nacional en desacato. Que promueva una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Que en esa reforma a esa ley incluya dos cuestiones fundamentales. Uno, garantizar la participación y elección de las minorías. Que todas las fuerzas minoritarias tener su representación en los cuerpos deliberantes. Pero que además, para que esas elecciones sean limpias, para luchar un poco contra la corrupción, contra el dominio que ejercen los grandes capitales sobre los candidatos a esas elecciones, ya sean a diputaciones nacionales o a cualquier otra instancia, el Partido Comunista demanda que apruebe un financiamiento a los partidos políticos para las campañas electorales. Esto es una necesidad para empezar a sanear la conducta de los dirigentes políticos en nuestro país.